Música La cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Yo realmente a ti Pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor Díame Señor De regreso a ti Te anhelo a ti Señor Te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca está Te anhelo a ti Señor 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 Te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca está Música Atráeme a ti No me dejes ir Lo rindo todo una vez más La cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Solamente a ti Solamente a ti Pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor Guía 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 Señor No me dejes ir Te anhelo a ti Dime que siempre estás Te anhelo a ti Solo a ti Señor Señor, te necesito Te anhelo a ti Dime que siempre estás Cántalo con nosotros Te anhelo a ti Señor, te necesito Te anhelo a ti Dime que siempre estás 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 Dime que siempre estás